En Calama ya habían organizaciones de tipo, de origen venezolano y esto fue más fácil de alguna forma o fue más permeable en la ciudad de Calama porque la presencia de ciudadanos de nacionalidad colombiana no era tan fuerte como acá. Por lo tanto en Calama empezaron a operar a lo menos notoriamente y ejerciendo violencia antes que en Antofagasta. Pero recordemos también que durante el año pasado hubo una investigación y también un procedimiento bastante importante respecto también con esta banda de los piratas del Tren Dragua y que estaba vinculada a distintas actividades ilícitas como trata de personas, armas, tráfico de drogas. Y ahí ya a nosotros nos quedó absolutamente claro que la presencia en la segunda región estaba. Teníamos conocimiento también de la instalación en la ciudad de Antofagasta vinculada a negocios de trata de personas pero donde no habían habido aún a lo menos graves actos de violencia que alertaran y permitieran identificar con claridad el lugar donde estaban actuando. Pero desde la Fiscalía Regional seguimos investigando y eso fue lo que pasó justamente con este grupo de homicidios. En realidad fueron varios homicidios que culminaron finalmente en la intervención en el campamento Cerro Bonito aquí en el sector centro alto de Antofagasta donde cae otra banda vinculada a los piratas del Tren de Aragua. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Antofagasta? Antofagasta es una ciudad muy grande, sobre todo en términos de extensión. Si uno mide la ciudad de Antofagasta tiene a lo menos 30 kilómetros de largo. Por lo tanto, al menos por este momento lo que uno puede observar es que hay territorio suficiente para que al menos por ahora puedan convivir no quiero decir pacíficamente pero puedan convivir y ejerciendo dominio territorial en territorios donde aún no están chocando las bandas de origen colombiano con las de origen venezolano.